Iniciando, es que mi computador está muy lento, listo. Creo que ahora sí vamos a poder dejar grabado lo que vamos a hacer hoy. Nuevamente nos reunimos hace tiempo, no nos escuchábamos las voces. Qué bueno nuevamente encontrarnos aquí en vísperas de dos eventos así grandísimos en América Latina. Uno es el CAP, que ya, mira, la mayoría de los que están acá, Zuli, Diana y Enrique están en la programación de este espectacular evento que estamos a 14 días ya por empezar. Los preparativos han estado súper movidos. Sabemos que va a ser un evento así muy grande, espectacular. Muchas expectativas y muchas personas. Adivinen cuántos países tenemos hasta el momento. ¿Como 15 o algo así? ¿Como varios? Tenemos 26 países. Wow. Italia, muchos europeos, de Estados Unidos. Qué rico, wow. Asiáticos va a estar, vamos a tener muchos contactos para conocer personas nuevas. Se van a dar a conocer varios libros. Incluso se va a hacer el lanzamiento de un libro que escribí para una web que se llama Astronomía a través del Arte. Finalmente vamos a darlo a conocer y entonces de pronto se sube en redes sociales en las redes sociales, pues en las redes de una web para que pueda ser de uso libre para los profesores. Ay, qué rico. ¿Sigues por ahí, Zuli? ¿Nos escuchas? Una muy buena noticia. Sí, lo escucho, pero es que tengo que confesar de algo. Es que estoy de la boca. Y escuchando a todos los los estoy escuchando perfectamente, pero con el micrófono apagado. Ah, bueno, bueno, es que creí que por allá se te había caído el compu o algo. Ah, bueno, pero todo bien. Y el otro gran evento que tenemos es este que nos reúne para conversar, que es el tránsito de Mercurio. Para no hablar muchísimo, quiero comentarles que desde el Planetario de Medellín vamos a hacer una jornada especial que reúne a astrónomos aficionados, con astrónomos profesionales y con los diferentes visitantes que puedan estar en el Planetario de Medellín el 9 de mayo, que es lunes festivo aquí en Colombia, pero vamos a estar muy temprano en la mañana en el Planetario, desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la mañana vamos a hacer una actividad de acceso, digamos, libre para el público en general, para que vayan al Planetario, hagan observación por telescopios de Mercurio, vamos a hacer unas actividades experimentales, como las llamamos en el Planetario, de reconocimiento de por qué se da ese fenómeno, qué ocurre con las órbitas de los planetas para que se generen los tránsitos. Hay un juego que se llama Rayuela de Kepler que vamos a realizar con los niños que visiten el Planetario en esas horas de la mañana para disfrutar de este evento. No sé si, Enrique, tú quieres comentar qué vas a hacer, me imagino que... Sí, bueno, por aquí en Venezuela, desde el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, ¿sí me oyen todos? Sí. Aló. Sí, te escucha. Yo te oigo perfecto y claro. Muy bien, la unidad de divulgación de la física y la astronomía, la cual coordino, estamos planificando en conjunto con el Operatorio Cajigal de Caracas y la Sociedad Venezolana de Cisces Naturales, una actividad al público, por supuesto, de muy temprano, igual que Ángela en Medellín, desde las 7 de la mañana a las 7 y cuarto de la hora venezolana comienza el primer contacto. Vamos a montar telescopios para la solución visual, también con un televisor grande para que lo vea el público, digamos, de manera masiva. Igualmente que en H-Alpha con telescopio coronado, vamos a igualmente a hacer el registro fotográfico en paralelo, ¿no? Con un grupo de estudiantes, con otro telescopio de los diferentes momentos, de cada 10 minutos vamos a tomar una fotografía, la cual la estaremos compartiendo con profesores de Alemania, con lo cual estamos haciendo un trabajo en conjunto para determinar la distancia Tierra-Sol, por ejemplo, el método de la paralelaje trigonométrica. Y también está montado el Planetario Digital, el Planetario Móvil, para tener cerca de 300 estudiantes que hemos estado convocando de diferentes escuelas, o de la ciudad de Caracas, que van a asistir al evento, ¿no? Además del público en general que por supuesto siempre se acerca. Eso va a ser, bueno, vamos a estar toda la mañana hasta las 2 y 40 de la tarde, que es el momento que termina el tránsito. Igualmente vamos a tratar de conectarnos con la red que va a transmitir el observatorio, la agencia, el observatorio eso, el observatorio eso. Se va a conectar vía internet desde Canarias y desde Chile, ¿no? Creo que Marisa va a estar por allí también conectada en Chile, para que, bueno, en caso tal de que esté nublado, porque estos días han estado bastante feo en el cielo, bastante nublados. En ese caso podríamos ver el tránsito, digamos, vía internet. Sí, nosotros... Y, por eso modo, eso es lo que vamos a hacer. Qué bien, sí. Desde acá del planetario también estamos intentando que... hay un observatorio pequeño, habilitar el telescopio que está ahí para hacer el seguimiento de principio a fin del tránsito. Y Felipe Orozco, que es uno estudiante de astronomía de la Universidad de Antioquia con otros compañeros y con Carlos y el planetario en general, van a también hacer el cálculo de la excentricidad de la órbita de Mercurio. Hay varias mediciones que se pueden hacer con este evento y él quiere producir un documento pequeño, de pronto un paper, que pueda mostrar que tal vez los planetarios con estos observatorios pueden dedicarse también un poquito a hacer astronomía ciudadana o incluso hacer investigación o por lo menos reproducir los experimentos que alguna vez se hicieron en la historia. Bueno, además, aquí también en el Observatorio Nacional, en los Andes venezolanos, se van a hacer dos observaciones. Una desde el observatorio que queda en el Páramo y otra en la Ciudad de Mérida, en una plaza pública. Bueno, van a estar allí en conjunto ambos. Igualmente los múltiples grupos de aficionados a la astronomía que hay aquí, bueno, en Caracas, en el planetario Jumbos, que queda ya en la ciudad de Caracas adentro. El observatorio Cajigal quedan hacia afuera, íbamos a estar nosotros con un público. Pero en la ciudad de Valencia también se va a la asociación carabueña de astronomía, estará en la nivel de una plaza pública, llevando a cabo asociaciones también con el público general. La asociación con la arensa de astronomía en la ciudad de Valquisimeto. Igualmente la asociación suliana de astronomía, o grupo suliana de astronomía, que queda en Maracaibo, cerca de la frontera con Colombia, estarán también haciendo lo mismo. Igualmente el grupo Carontes en Cristóbal. ¡Uy, qué bien! Y el grupo de la asociación de estudiantes de astronomía astrofísica de Maturín, que está donde está Fredo Oropesa, que está conectado eventualmente aquí a estas reuniones, que está también cubriendo el evento desde Maturín. ¡Guau! ¿Cuántas asociaciones mencionaste? ¿De astrónomos? Sí, serían 1, 2, 3, 4, 5. Así, digamos, a grosso modo. Hay otras más pequeñas que no tengo bien la información, pero también me he escuchado que van a hacer algo. El principio 5 en diferentes partes del país. ¡Qué bueno! Claro, todo depende, por supuesto, de la nubosidad, que está bastante densa últimamente, ¿no? Sí. Creo que Colombia también. Sí, sí. Todas estas últimas semanas, digo semanas porque de aquí a hace 3 semanas más o menos, ha estado lluvioso medellín y súper nublado. En las mañanas muchísimo más, sobre todo porque se condensan mucho las nubes sobre las montañas. Y para nosotros, en teoría, debería empezar el tránsito más o menos a las 6 y cuarto de la mañana, pero porque la montaña, digamos, es tan alta, más o menos a las 7 y media vamos a poder estar viéndolo desde el planetario de Medellín. Exacto. O sea, nos perdemos la entrada de Mercurio al Sol, Perú. Bueno, vamos a tratar de hacer... Por esa razón, precisamente, por esa misma razón, fue que decidimos... Ah, por esa misma razón, para no perdernos el comienzo, fue que decidimos hacerlo desde el observatorio Cajigal, que queda en la ciudad de Caracas, pero en la parte alta de la montaña. Entonces tenemos horizonte a 0 grados. Claro. Y tenemos la posibilidad de poder hacer la salida y el primer contacto también. ¿Y vas a tener streaming? ¿Del Eclipse ustedes o solamente el de la ESO? Sí, solamente vamos a observar, no vamos a transmitir, debido a que, pues, el Internet aquí no está muy bueno para hacer eso. Entonces, tenemos que hacer eso. Y en Bogotá, chicas, ¿qué van a hacer en Bogotá? ¿Saben? Bueno, pues, yo no puedo hacer mucho. Lo que vamos a hacer es, lo vamos a hacer antes, lo vamos a hacer el viernes. Vamos a hacer una conferencia habitual de las que siempre tratamos de hacer para comunicarle a las personas, pues, de qué se trata el evento. Bueno, y a raíz de eso, pues, Germán Puerta va a estar con nosotros. Se le ha escribido un texto pequeño y ese texto lo vamos a acompañar de un listado de material bibliográfico que hemos recopilado en la biblioteca existe y que habla sobre los tránsitos de Mercurio. Déjenme decirles que es bien poco. En verdad, hemos revisado varias de las revistas que tenemos dentro de nuestra colección y se mencionan como eventos muy pequeños, a diferencia, digamos, de lo que fue el tránsito de Venus. Entonces, bueno, finalmente vamos a hacer un recomendado sobre Mercurio y los tránsitos para tratar de hacer la cosa un poco más amplia. Así que si tienen bibliografía y conocen de pronto material que nos puedan recomendar antes de que mandemos el boletín, pues, les agradecería mucho que nos lo hicieran llegar para saber si lo tenemos dentro de nuestra colección o no. El lunes, pues, desafortunadamente para muchos es festivo aquí en Colombia y la biblioteca ni la manzana cultural, pues, está abierta. Entonces, no podemos hacer nada, ya, pues, como que el grupo está organizándose para ver si podemos unirnos a otros grupos de astrónomos aficionados en donde podamos ir a observar, pues, el evento, pero en general no podemos hacer nada para el público, estamos un poco maniatados. La referencia bibliográfica, como les digo, como bibliotecas es lo que más vamos a hacer, a contar cómo se puede ver para las personas que tengan la oportunidad y, pues, estamos también pendientes de ver si se transmite por vía streaming desde otras observatorios, otras locaciones, que de la misma forma que como lo hicimos con el tránsito de Venus, pues, entonces podemos informar a los usuarios de ese vínculo para que lo puedan ver desde su casa, sobre todo sabiendo que, pues, desde aquí, como lo mencionó Angelita, pues, es muy temprano en hora colombiana el momento en el que, pues, observaríamos el evento. Sí, lo peor es que es el destino. Sí, eso de verdad que es lo peor, pues, por eso vamos a tratar de adelantarnos, a ver y resolver las preguntas, sobre todo como muy, como nuestra labor de biblioteca, como una labor de referencia de las personas que pregunten, decirles, mira, puedes encontrar información acá o lo puedes ver de esta manera o tal y tal grupo va a estar organizándose o si lo quieres ver a través de internet puede ser aquí. Si es más como esa labor divulgativa un poco, pues, nosotros no tenemos en este momento, desafortunadamente, pues, ni un planetario ni un telescopio. Sé que algunos planetarios aquí de algunas instituciones educativas van a abrir, de algunas universidades van a tener como sus actividades, pero van a ser un poco cerradas y no sé, no he hablado con, creo que el planetario de Bogotá aquí va a ser también como un evento y va a poner un par de telescopios fuera, pero no estoy totalmente segura. Sí, sí, el planetario de Bogotá con ASASAC va a tener un par de telescopios con filtro para que las personas puedan observarlo. Lo bueno es que mira que es un evento de seis y media de la mañana a una de la tarde. O sea, es larguísimo, digamos, el tránsito de este planeta por el Sol, por su pequeño tamaño, entonces, de pronto, usted puede aprovechar. Chévere, chévere, y nos gustaría sobre todo a nosotros como biblioteca, si acabamos de hacer el boletín de recomendados, pues, servir de puente para todas las instituciones y que se enteren, y lo mismo de las actividades que van a realizar en Medellín, si tú me mandas un vínculo, pues, yo lo enlazo al boletín que vayamos a hacer para que nuestros usuarios en Medellín sepan qué van a hacer en Medellín, lo mismo los que estén en otras ciudades, y lo mismo, Enrique, pues, para que otras personas de pronto se enteren que en Venezuela van a estar haciendo cosas, uno no sabe que existan colombianos viviendo en Venezuela que reciban nuestro boletín, entonces se enteren a través de nosotros, ese sería como el requerimiento que les hago, saber qué están haciendo cada uno de ustedes, que me manden un enlace, y con eso nosotros, pues, damos la información a la mayor cantidad de público posible. Enrique, ¿querías decir algo? ¿Usted va a transmitir a la libreye? No, pues, estamos haciendo la tarea para poder, por lo menos, pasar de un streaming pequeño para proyectarlo dentro del planetario. Si lo logramos, entonces es fácil ya pasarlo por, digamos, a un canal público, pero estamos tratando de hacer el streaming. Por supuesto, dependemos absolutamente del clima, en ese caso... Angelita. ¿Señora? ¿Me escuchas? Sí, sí, te estamos escuchando y te estamos colocando atención, entonces Alexander te quiere comentar lo que van a hacer en la Universidad Distrital para el tránsito de Mercurio. Ah, bueno, súper, porque hay de cerca de la Luis Ángel también. Cuéntanos, Alexander. Hola, Ángela, ¿cómo estás? Y buenas noches a todos. Qué bueno que estés bien. Mira, nosotros en la distrital, en la sede tecnológica que queda al sur de Bogotá, contamos con dos telescopios, uno de 8 pulgadas y uno de 11 pulgadas, con cámaras SDs, y lo que vamos a hacer es seguir el evento y tratar de recoger la mayor información posible para, digamos, como mencionaban en Venezuela, hacer, digamos, algunos cálculos aproximados de lo que mejor se pueda, por ejemplo, la variación de la luminosidad o lo que mejor se pueda porque sabemos que en estos días la lluvia, la nubosidad en Colombia y en Bogotá está muy alta. Entonces, sé que también en el Observatorio Astronómico de la Nacional, Joanny Pinzón va a sacar el telescopio también, y Santiago también va a estar en el claustro moderno, según tengo entendido. Entonces, hay varios puntos en Bogotá donde se va a poder, digamos, hacer el seguimiento al tránsito de Mercurio. Nosotros lo vamos a estar en la facultad tecnológica de la Universidad Distrital que queda al sur de Bogotá, y pues a partir de la información que recopilemos vamos a tratar de ver que estamos en un trabajo, digamos, como de astrofotografía y de ahí para allá los cálculos que se puedan realizar, digamos, con la información recopilada. Estamos pensando tratar de participar en el proyecto Aristarcom, vamos a ver cómo nos va con eso. Gonzala, súper, oye, gracias por compartirnos eso. Entonces, hay muchos eventos en Bogotá que hay que contactar a Santiago para que nos comparta la información. Ángela, yo quería invitar a los profesores que están conectados para que, digamos, en la medida de sus posibilidades, se sumen también al intento que queremos hacer de cálculo de distancia tierra-sol usando la paragrafa estriconométrica con la escuela de Alemania, ¿no? Aquí lo vamos a hacer, pero claro, entre más observadores hayan por esta zona, pues hay más posibilidades de que las nubes no nos obstaculicen, ¿no? La fotografía. ¿Y también son tres tomas? No, son muchas más. Yo tengo un instructivo, una cada 10 minutos, ¿no? Sí. En realidad con una sola es suficiente, pero claro, se toman mucho porque aumenta la probabilidad. Ok. Sí, sí. Sí, nosotros compartimos ese instructivo, pero quieres tú conversar, cuéntanos sobre eso y hacemos nuestra tarea de divulgación. Sí, déjame, entonces te mando el enlace, creo que yo creo que te lo había comentado, ¿no? El enlace el otro día de... Sí, sí. ...del proyecto, ¿no? Sí, yo creo que todos lo tenemos. Ustedes recibieron el instructivo de... Y también hay un... Dentro del enlace hay una guía que elabora para tal fin, en la cual se encuentran los procedimientos a seguir y los cálculos a realizar con los estudiantes. En concreto, lo que hay que hacer es tomar fotografías por cada 10 minutos en las horas que están allí especificadas y luego compartirla con nosotros aquí para llevar a cabo el cálculo, ¿no? Ok. Y también la información, ¿no? Este, la página te la comparto, que es... Sí, ponla si quieres en el chat, en el chat del Skype. Ah, o lo pusiste en el otro. Aquí la coloqué en el chat del Hangout. Ah, bueno, supe. Sí se ve, sí salió. No, pero espérate que debe estar ese en el otro lado. Ya voy, ya. En el correo, en el correo Gmail. Ya lo tengo. Sí, por otro. Listo, lo puse ahí para que todos puedan entrar a... Sí, bueno, allí en este blog se encuentra, bueno, algo general sobre el evento y una guía que le pueden descargar allí, ir al proyecto, y allí pueden conseguir toda la información más seguida. Si el profesor, por ejemplo, que acaba de comunicarnos, que está en Bogotá, en el sur, Bogotá, me pudieran llevar a cabo la fotografía, compartir con la gente de Alemania y tratar de hacer el cálculo, ¿no? Sí, porque además se complementan. Yo les comento un poco sobre... y que está compartido también en la pantalla y también lo compartimos por un correo masivo, pero nuevamente enviaremos, ahorita que se acabe la reunión, el instructivo de Enrique y el instructivo de la Sociedad Antioqueña de Astronomía con la Universidad de Antioquia, que invita a las personas que quieran, digamos, tomar el reto de hacer astrofotografía, como decía Alexander, y solamente requieren de tres fotografías, una como al inicio, una en la mitad o durante y otra en la salida. Esas tres fotografías teniendo en cuenta, claro que hay que mandar los archivos, supongo que también esas especificaciones aplican para Enrique, los archivos originales de la fotografía completamente original, sin tratamiento en Photoshop y sin tratamiento en ningún software que decore o maquille las imágenes, que es completamente original, la primerita que salga ahí. ¿Listo? Entonces, en este instructivo mencionan rápidamente qué es lo que quieren hacer con la invitación, que es básicamente invitar a todas las personas, incluso en la página cuando Zulia haga la invitación puedes también utilizar este instructivo si te parece conveniente, para que las personas sepan, incluso empiecen a saber qué es esto de ciencia ciudadana. Todos los ciudadanos pueden participar para hacer ciencia, solamente por ejemplo en este caso tomando unas buenas fotografías, leyéndose muy bien el instructivo porque la fotografía es importante que sea tomada desde el mismo lugar, que tengan las coordenadas por GPS del lugar en donde se encuentran, que sean tomadas casi con la misma cámara, que tengan una hora específica, entonces por ejemplo en este instructivo mencionan una página para que las personas vayan y miren la página, el horario colombiano digamos más exacto para que ellos o las personas que van a hacer el análisis de los datos puedan saber con mayor exactitud qué hora era cuando se tomó la fotografía, teniendo en cuenta los datos que arroja cada una de las fotos, por eso es importante utilizar la fotografía original. Creo que están viendo ahí en la pantallita, ¿cierto? el inicio en tiempo colombiano, el inicio del primer contacto del tránsito de Mercurio sobre el Sol y el último contacto que tienen, o sea que dura casi, mira, casi siete horas de tránsito vamos a tener. Es un tránsito muy largo, porque yo creo que nos da tiempo para tomar las fotos que nos está diciendo Enrique que le pueden servir para este proyecto que él tiene con Alemania o para ser este que está invitando a ser la asociante de Antioquia y la Universidad de Antioquia. Por supuesto con nuestros estudiantes no va a ser una tarea sencilla, primero porque en Colombia es festín, pero ya que hay varias instituciones haciendo este ejercicio podemos unirnos a estas instituciones o por lo menos salir a verlo. La cuestión es que este tránsito como mencionaba, no se puede ver a simple vista, no se vería como se vio tan sencillo Venus que era un poco más grande pasando por el disco del Sol. Mercurio es el planeta más pequeño del sistema solar y se encuentra tan cerca de Mercurio además, entonces se va a ver muy pequeño en la superficie, por eso es importante tener telescopios y para los telescopios es de vital importancia tener el filtro solar y después ya prepararse para tomar la fotografía. Acá en este instructivo muestran, digamos, algunos tips para sacar las fotografías teniendo en cuenta las coordenadas de GPS, teniendo en cuenta la hora precisa de Colombia en este caso para poder ser compartida y luego, si enviarla, en este correo por ejemplo acá ya lo mencionan, enviarlo a la Sociedad Antioquia de Astronomía que son los que van a recoger las fotografías y en el caso de que la fotografía sirva o de datos importantes para esta medición, la excentricidad de Mercurio en este caso, van a realizar un paper entonces utilizarán los datos que ustedes envíen como crédito de la fotografía para producir el paper o más adelante pues les enviamos ahí los datos también del proyecto con Alemania. Fíjense, las fotografías parecieran muy sencillas. Tres contactos que, mira, que no es ni siquiera especialmente el primer contacto que nos puede dar el momento más bien uno al inicio, uno como en la mitad y otro pues ya saliendo. No sé si esto se puede lograr con telescopio teniendo toda la imagen del Sol y el Mercurio pues ahí un pequeño punto en el Sol. Así también necesitas las fotos tú, ¿cierto Enrique? ¿Todas con el Sol completo? Sí. ¿Y con Mercurio? Sí, efectivamente, el Sol completo y con la alineación norte-sur determinada como lo dice la guía, muy importante eso. y por supuesto la coordenada del lugar de observación que sean tomadas a las horas que están establecidas en el instructivo porque la idea es que sean tomadas al mismo tiempo en diferentes partes del mundo. Por lo tanto, las horas que yo estoy suministrando en el institutivo son en tiempo universal para que no vayan a construcción. y es muy importante pues sincronizar el reloj a la hora de tomar fotografías con el tiempo universal. Para lo cual, bueno, yo doy ahí varias alternativas. Por un lado, sintonizar la emisora del tiempo universal de Puerto Collins en Estados Unidos que es la más más utilizada a nivel de trabajo de campo. O bueno, usar actualmente algunas aplicaciones que hay para Android para los celulares que te dan el tiempo universal con bastante precisión. Más fácil ahorrar con los celulares inteligentes. Sí. Sí. Bueno, sí, y digamos que respetar las horas de tomar las fotografías que sería lo importante. Y por supuesto, como tú dices, que salga el sol completo. Y es importante. Luego, cursando los procedimientos que están detallados en la guía, se llevaría a cabo el cálculo. Es un poco complejo, pero se puede hacer, digamos, con estudiantes aventajados en trigonometría. Y, bueno, otra serie de elementos allí que se introducen el cálculo de ópticos, pero sí sería muy importante porque, claro, ese no es, digamos, el fenómeno adecuado o el más adecuado para el cálculo de distancia tierra sola. Para eso se usa mejor el de... Es mucho más fácil de medir. Sin embargo, se ha podido hacer con Mercurio y, bueno, eso es un reto para nosotros y lo logramos hacer. Muy bien. Fernando, ¿querías decir algo? Fernando? Aló. Hola. Hola, Fernando. Bienvenido. Buenas noches. Estoy escuchándole. Buenas noches. ¿Querías contarnos algo sobre lo que van a hacer en Perú? Bueno, de mi parte vamos a hacer la observación del tránsito de Mercurio cargándonos a unos 80 kilómetros fuera de la ciudad porque Lima tiene un cielo bastante nuboso. Entonces, la garantía de poder observarlo es salir hacia las privaciones de los Andes. Bueno, mañana estoy adquiriendo un pequeño telescopio dando un paso importante en todo este proyecto de hacer más divulgación científica. Entonces, estamos en esta tarea. Definitivamente, el público al cual me dirijo es escolar, que es poco por el momento, pero con el mayor entusiasmo de hacer que se sienta. Creo que este es un evento importantísimo. No le puedo dar más indicaciones respecto a otros grupos de Lima, puesto que no he visto publicaciones, pero tengo la esperanza que han de hacer algo también. Sí, qué bueno que estás con esa labor. y disculpa, Fernando, ¿ustedes tienen la posibilidad de hacer fotografía en el sol? No, no. Y la pequeña promoción que estamos retomando nuestras actividades es pagar redundancia todavía, darnos un primero paso, es pequeña. La verdad que tenemos un esfuerzo a cumplir con este compromiso entiendo como educadores, no podemos dejarlo pasar así nomás. así que por eso la adquisición de un telescopio y la adquisición de estar lejos de Lima e invitando a los escolares, a los profesores escolares de los colegios de alrededor de esta población, para mí ha significado todo un reto, todo un entusiasmo también de participar en esta fecha. ¿Y con celulares, Enrique, ¿se podría tomar una fotografía simplemente con la LED de los celulares? Si queda bien enfocada, bien tomada. ¿Pero con el telescopio dices tú? Sí, sí, claro. El telescopio afocalmente, bueno, con la fotografía afocal. Si tuviéramos lo que podríamos... Bueno, mira, lo que pasa es que Mercurio apenas tiene 12 segundos de arco. Sí, es súper pequeño. Es muy pequeño. Y según eventos similares que en el pasado distinguirlo si la fotografía no está con buena resolución, ¿no? Si se logra buena resolución con el celular, cosa que yo veo complicada, porque siempre no... Teniéndolo en la mano... Temblando y todo eso. Probablemente no se vea muy bien. Y los celulares introducen una corrección en la imagen que de forma distorsiona severamente la posición de los objetos en la fotografía obtenida. No sé, esto se ha fijado cuando hay videos que las imágenes se mueven como si fueran desde la tina o celulares. ¿Es por la CCD? Sí, ellos hacen ajustes, ¿no? Entonces, no, no, ahí no nos serviría porque la presencia tiene que ser muy grande para lograr un resultado más o menos decente. Bueno, es mejor utilizar cámaras, digamos, en el grupo principal del telescopio porque te sólidamente sujetas al telescopio. Es lo mejor. Ok, súper. Entonces, mira, estoy compartiendo ahí en la imagen si ven la guía compacta que llama Enrique Torres. Ahí está toda la guía e incluso puede servir también para Fernando. Vamos a compartirte los dos por si acaso te da como ideas para trabajar con los estudiantes ya que veo que en Venezuela y en Perú no es no es día festivo entonces pueden desarrollar varias actividades con los estudiantes. Exacto. ¿Qué cosas pasan? Porque en Colombia pues sí nos tomó día festivo pero desde el planetario de Medellín vamos a y la sociedad antioqueña por otro lado y la sociedad de astrónomos autodidactas también va a estar en Boyacá y otro grupito en Bogotá entonces vamos a vamos a hacer el intento de tomar fotografías de Mercurio en esos días para compartir entonces para que ellos sepan pues vamos a compartir los dos instructivos. Gracias. Ángela yo aprovecho una cosa pues Alexander está atento oyendo esto y a él le interesaría mucho que si acá en Bogotá van a tomar las astrofotografías en la Universidad Distrital poder también de pronto contactarse con el señor de Venezuela y colaborar en el proyecto si es posible súper claro cómo no en el enlace que envié por acá por el chat del Hangout de Google allí se encuentra el blog donde están todas las instrucciones y el instructivo para escribir hacer la fotografía eso entonces sí que con el compromiso de nuevamente enviarles esas dos campañas para que las fotografías las puedan compartir con todas las personas que puedan incluso por ahí dice Jorge Subaga en este instructivo de la Sociedad Antioquenia de Astronomía que después de que se la muestren a sus amigos a sus familiares a sus compañeros de trabajo luego la puedan enviar a estas campañas que lo que están invitando es precisamente que toda la gente se anime a hacer ciencia con pequeños actos incluso en el instructivo de Enrique que acá está muestra cómo hacen los álgulos ¿cierto? Sí, bueno una parte ¿no? del resto no lo coloqué porque ya se hace aquí internamente Ah bueno lo mismo hacen entonces aquí en la Universidad de Antioquia si quieren participar con el con el desarrollo de los cálculos y demás debemos contactarnos con la Sociedad Antioquenia de Astronomía y decirles que queremos participar en la realización de los cálculos y ellos con toda seguridad les estarán dando la información que necesiten para para llevar a cabo los cálculos ¿alguien está escribiendo? Ya te reviso ¿alguien está escribiendo? Ah es Ricardo bueno voy a dejar de compartir porque creo que entonces ya nos dejaríamos esa tarea Enrique voy a voy a a llamar a Ricardo Gutiérrez que está esperando conexión listo y preguntas en relación con el con el tránsito o algo que haya quedado por decir con este evento tan especial sería interesante no sé si de chance pero sería muy bonito si logramos comunicarnos nosotros en Colombia Perú Venezuela durante el momento claro yo sé que es difícil que vamos a estar ahí a tarea agarreadísimo con el público y todo esto pero no sé si nos ocurre alguna idea para comunicarnos Sí a mí me había ocurrido proponerles que estuviéramos pendientes como del Whatsapp o no sé si hacemos un Twitter hay alguna una función que tiene Twitter que se llama el Perisco que como que permite hacer streaming en directo streaming Sí entonces puede ser nos tocaría crear el Twitter pero lo que sí ya tenemos es el Whatsapp podemos es a través del Whatsapp mandarnos fotografías eso es por se me ocurría así que pero no se los dije porque porque sí estamos ocupados ahí tratando de poner los telescopios a punto y no sé qué pero lo otro es que si logramos por ejemplo desde el Planetario Medellín hacer streaming les comparto el link por el Whatsapp les hago saber pero sí sería muy bueno que nos compartiéramos fotografías de ese día si estamos acompañando eventos con público general Angelita ¿y tú sabes si tienen el link del streaming antes del evento? si si no nos toca el mismo día cuando empecemos a transmitir tendríamos el link pero yo te confirmo yo te podría confirmar el viernes antes del evento o durante esta semana lo que te digo para tratar de enviárselo a todo el mundo para que se conecten a un canal digamos nacional y puedan verlo desde telescopios nacionales y no se vea tan tan alejado de nuestra propia realidad ¿no? sí correcto sería muy bonito y en el Planetario Medellín ya hemos hecho eso lo hicimos con el tránsito con el eclipse fallido de luna pero lo estuvimos transmitiendo como el exitoso 30 primeros minutos estuvieron muy bien y muchas personas en Colombia nos estuvieron viendo hasta que se nubló en Medellín pero sí podemos hacer el ejercicio y les comparto el link gracias por ahorita entonces yo voy a mandar un correo invitando a todos a participar de estas dos campañas tanto de la de Enrique como la de la asociante oqueña de astronomía para que nos motivemos con nuestros grupos privados o con las asociaciones de astrónomos profesionales y autodidactas que quieren hacer el ejercicio de astrofotografía con Mercurio para que se animen a tomar las fotografías y a compartirlas con estas dos campañas y adicionalmente voy a preguntar quienes están haciendo eventos para que nos compartan sus páginas o sus links o la información que quieran compartir que sea corta para mandártela ¿te parece? Sí, sí por favor entre más oportunidades le demos a las personas de conectarse y de saber sobre eventos yo creo que esto es una cuestión de pura divulgación hacer que la gente comience a conectarse un poco más si me parece con la astronomía me parece muy bien entonces yo podría hacer ese ejercicio ¿alguien quiere decir algo más sobre esto que vamos a ver? espero que podamos observarlo sin nubes y no solamente por el streaming de la ESO que siempre transmiten o la NASA también entonces en principio ese es el que vamos a compartir como el streaming ya que no se lo pierde así de lloviendo o en cualquier ciudad pasando lo peor en clima porque lo otro que si ya me gustaría comentarles es que como el del 16 al 20 vamos a estar ocupadísimos con lo de CAP no dejemos de escribirnos y no dejemos de reunirnos los últimos viernes de cada mes es que el mes pasado abrimos quedamos sin reunión porque es que se me pasó por este evento de CAP pero la idea es que cada mes nos estemos reuniendo y conversando sobre sobre lo que tengamos la noticia que tengo para ustedes es que efectivamente ayer entraron los 7 mil euros de la oficina de astronomía para el desarrollo para el desarrollo de la maleta de astronomía con todos los sentidos entonces vamos a empezar a ejecutarla y tiene que estar lista para junio para que empiece a rodar por Colombia entonces ya que Diana y Zulia están ahí pues de pronto ya en Bogotá tendríamos quien pudiera acoger la maleta para de pronto empezar a hacer actividades en la biblioteca Luis Ángel Arango o si tú quieres Diana también en otro lugar donde propongas pero entonces ya está ok pues a nosotros eso nos interesaría bastante para empezar a trabajar también implementarlo con la universidad distrital y estamos viendo pues por lo menos yo estaba hablando con unas profesoras de unos jardines que hay acá cerca que quieren desde pequeños empezar a cultivar la astronomía en los niños y están bastante interesados entonces pues a mí sí me interesaría bastante que bueno que bueno entonces yo creo que ya ustedes tienen acceso al material que se va a producir desde esa maleta ya sería la próxima semana o yo creo que después de CAP poner nuestros ojos nuevamente sobre ese papel y mirar qué cosas se quieren cambiar porque ya para junio tendríamos ya que entrar en producción para empezar a realizar actividades al respecto entonces ya yo creo también me la pido para trabajar con el grupo de lectores ciegos de la biblioteca claro super sobre todo como para hacer muchas pruebas hay una persona que está coordinando el grupo entonces yo creo que como que tratar de hacer el ejercicio nosotras estuvimos hablando con Santiago y en el en el Arince que van a hacer como algunos eventos especiales para astronomía para la inclusión entonces estamos como pendientes de las noticias que nos den a ver si podemos nosotros reunirnos porque si tenemos como plan más o menos para el otro año sentarnos a discutir lo que sería el trabajo de promoción de lectura en astronomía para la comunidad en condición de discapacidad visual entonces yo creo que la maleta sería una buena introducción y sobre todo para probar con un grupo de lectores ciegos y adultos que yo creo que nos serviría como un grupo de control pues para probar que tanto la maleta sirve o que no sé que cambios se le podrían hacer de pronto a futuro no sé qué sé yo y fíjate que el grupo de la universidad la universidad distrital tiene un grupo grande de personas que trabajan con la discapacidad tanto visual cognitiva todas entonces yo creo que ahí hay un potencial enorme de trabajo conjunto de pronto entre la biblioteca entre nosotros Planetario Medellín y la universidad distrital porque ellos tienen un grupo fuerte de trabajo en discapacidad entonces no sé si Dianni por ahí te vas averiguando yo te mando el documento como que lo ocupasen lo hablan y lo discutimos más adelantito cuando se acabe si si que decías Zuli que sí que yo estaría pendiente entonces para contactarnos y yo contactarlos con la con la persona que pues está trabajando el tema con con la inclusión pues en la en la biblioteca listo super y Diana tú decías que Dianni si voy a averiguar ponerlo listo y también ir haciendo los pactos de y punto listo perfecto me encanta eso bueno creo que hemos hemos llegado al final alguien quiere decir algo más ya para la próxima entonces creo que vayamos pensando cómo seguimos dinamizando este equipo para que sigamos creciendo la oficina de astronomía para el desarrollo en su última reunión en Sudáfrica hace como ya dos meses dejaron muy claro que querían resaltar el papel de los voluntarios en estos grupos de trabajo entonces esperamos que ellos tomen decisiones al respecto y podamos entonces así fortalecer los voluntarios que estamos participando de estas reuniones el ideal es que crezcamos tratemos de hacer que la red funcione si ustedes conocen más profesores que estén interesados y que puedan regalar una horita cada mes para que esto funcione sería ideal y creo que ya seguimos como en nuestra labor como es Fernando muy entusiasmados por todo lo que viene en divulgación de la astronomía y sobre todo en la formación de profesores y de estudiantes les cuento por si acaso alguien se quiera unir el 14 de mayo bueno y para Zuli y para Diana desde el 11 de mayo hasta el 13 de mayo van a tener GTTP en el planetario de Bogotá Galileo Teacher Training Program con Rosa Dorán de Portugal que maneja una una metodología de enseñanza que se llama por investigación método por investigación donde utiliza software de astronomías libres donde invita a los estudiantes a trabajar por proyectos y respondiendo preguntas entonces va a ser una semana muy interesante para que de pronto se averigüen bien cómo va a ser eso en el planetario de Bogotá y no se lo pierden ¿Cuándo dijiste y es gratuito? Sí, eso es gratuito no sé si ya Mauricio por ahí debe estar rodando la información porque la idea es que por lo menos 30 profesores de Bogotá se animen para participar de pronto alguno de tus chicos de la biblioteca Luis Ángel Arango o algún vale la pena que lo tomen porque es una iniciativa Hola Mauricio es una iniciativa muy interesante de investigación en la escuela que es a donde apunta la educación ahora con este tema del STEM con este tema de la investigación en el aula y todas estas nuevas de pronto tendencias en educación que pueden hacer que los estudiantes disfruten más su estadio en la escuela se llama Rosa Doran ella maneja GTTP núcleo y tiene muy buenas propuestas para trabajar en el aula en Medellín va a estar el 14 de mayo antes de CAP realizando también una sesión todo el sábado para profesores de MOBA para profesores de de Astromae para profesores de la universidad y para cuatro invitados especiales de Chabla incluyendo a Mauricio para hablar sobre eso precisamente sobre los métodos de investigación en el aula con estudiantes y temas de astronomía y de ciencias en general ¿listo? porque es una invitada súper especial ya no hay más noticias ¿tú quieres contarnos algo Mauricio? que acabas de llegar gracias por venir buenas noches no, no, no incluso no acabo de llegar porque cuando me conecté primero había solo un señor pero al final se me cayó la conexión y ahora ni siquiera el señor estaba por ahí pero está por Skype porque no le funciona el Hangout ah ya y digamos la conversación es acerca de lo que piensan hacer el lunes el 9 de el 9 quedó todo grabado vamos a participar tú también vas a hacer algo Mauricio está en Chocó ahora ¿vas a hacer algo para el tránsito de Mercurio en Chocó? sí señora vamos a estar ahí en un parque un parque municipal que se llama Manuel Manuel no me acuerdo Manuel Moreno y y en Ibagué también pues digamos la gente que está en Ibagué vamos a tener el el telescopio de la asociación de la Nascorpio frente a un supermercado o una avenida principal en Ibagué también pues tratando como de proyectarlo una hojita no vamos a hacer observación directa sino que mucha gente lo pueda ver por proyección ah que bueno Mauricio envíale esa información por favor a Angelita para que yo la pueda enviar en un correo para los socios de Ibagué y de Equipdo super si ahorita Mauricio y a todos yo envío desde Roat Andino la información de lo que se propone que la gente pueda hacer en el tránsito y como respuesta envíenos el dato vamos a estar en tal parte haciendo observación desde Perú desde Venezuela desde los lugares donde estén y un link donde puedan entrar a ver información si tienen un link o un correo electrónico para que les escriban ¿les parece? y toda esa información la recojo y se la mando a Zuli para que la pueda compartir con todo el mundo perfecto super que bueno listo entonces yo creo que fue muy bueno el encuentro les agradezco por dedicar una horita de una horita de todo su mes para que nos encontremos y conversemos al respecto preguntas o algo no listo muchas gracias que pena la llegada tarde no no te preocupes la reunión entonces queda para el último lunes de mayo porque es la reunión de abril ¿listo? ¿les parece? listo muchas gracias perfecto muchísimas gracias Angelita a ustedes un gran abrazo y nos vemos pronto o nos hablamos pronto así será nos vemos Angelita muchas gracias abrazos que estén muy bien nos vemos chau ok adiós chau adiós Enrique que pases buena noche igualmente saludos por allá ahorita la mañana es imposible ah que lástima sabes que yo tengo una reunión a las 8 de la mañana ay cierto me encantaría